En el Encuentro Mundial de Discapacidades Ecuador 2013 que se realizó en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil, también fue oportuna la intervención de varias personas con discapacidades especiales, quienes a través de su mensaje sentían su felicidad. Está haciendo un excelente trabajo, está siguiendo la misma metodología de Lenín Moreno, muy bueno, muy excelente. ¿Cómo se siente? Feliz. ¿Y qué ha ayudado a los estudiantes? Bueno, en este momentito tengo al menos esperanza de conseguir un trabajo, si Dios lo permite. Me parece muy bien, eso tiene que ser así, porque este tipo de acciones, de política, no debe de detenerse por nada. Y sería bueno que todos los gobiernos sigan con la misma política y que la desarrollen más. Cada idea es buena para aplicarla, las ideas son buenas cuando se aplican. Y me parece bien que haya continuidad en ese mismo sentido. Me parece muy bien. En realidad este trabajo es muy excelente porque está dando inserción a los discapacitados. Porque los discapacitados no solo son para que no sea una carga más a la sociedad. El discapacitado realmente aporta al país. Aporta con un sinnúmero de cosas. Supongamos, si usted ha dado cuenta, todos los están, hay muchos discapacitados que aportan con microempresas. Entonces, ese apoyo está muy bueno, muy excelente. Que siga así, ese apoyo para todas las personas con discapacidad. Ciudadanos que estuvieron presentes en este encuentro también desbordaron las palabras de satisfacción por el excelente trabajo que viene continuando el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, y el gobierno nacional a través de la misión Manuel Espejo para las personas con discapacidades especiales. Es un trabajo muy excelente porque por primera vez el gobierno de la Revolución Ciudadana está ayudando a las personas con discapacidad. Lógicamente que yo soy una madre, una madre que lucha por defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y gracias a este gobierno estamos logrando una inclusión, una verdadera inclusión hacia los derechos de las personas con discapacidad. Está muy bien, excelente el laboro, muy excelente, sí. Es que siga adelante con la misión y que me ayuda a seguir para que mi hijo compale sus cosas y sobre todo agradecerle por lo que él está haciendo. Estoy esperando que el vicepresidente va a trabajar para hacer los museos accesibles para las personas con discapacidad de escucha. Le parece que el trabajo del vicepresidente es fabuloso porque está siguiendo con la obra de la anterior. Y le hizo ahora un pedido muy especial que es que los museos sean accesibles no solo para personas con discapacidad física, sino también con discapacidad auditiva. Vicepresidencia de la República, Ecuador Crece.